Octubre 2015, tengo la grata noticia de que Rostislav y Alice vuelven. Y en esta ocasión iban a venir con toda la familia, que tomaban la decisión de venir todos una vacación en familia, pero en los 6000. Obviamente que la familia no estaba toda preparada para hacer montaña, entonces lo que combinamos era que íbamos a tomar esa primera semana de aclimatación hasta el San Francisco. Todos juntos y luego nos iríamos con Alice, el padre y tal vez la hermana mayor para el lado del Ojos. Esa expedición requirió que nos convirtamos en maestros de chicos. Tuvimos que meter juegos, meter canciones, meter un montón de entretenimiento, que en una expedición con adultos uno no lo hace, con lo cual también tuvo un condimento lindo. Cuando terminó San Francisco, que lo logramos con las dos chicas y el papá, lamentablemente Peter no pudo ese día alcanzar la cumbre porque no estaba en condiciones. Sí logró un 5200 con 6 años o 7 años, al cual llegó y bailó con sus hermanas, con lo cual podías ver que estaba bien. El descenso del San Fran también hizo que tomáramos la decisión de dejar a Junona, ya que su performance no fue del todo buena y para encarar una cumbre como el Ojos, uno necesita estar óptimo en todo sentido. Bueno, 2015 tampoco fue el año, el día de cumbre. Salimos bien de madrugada, como se suele salir, pero el estado físico tal vez nos jugó una mala pasada al papá y realmente el desnivel que estábamos haciendo por hora no era ni siquiera el mínimo que necesitábamos, con lo cual a 6600 y un poquito más de metros estábamos pasado de hora. Estar pasado de hora quiere decir que ya estamos pasada la 1, 2 del mediodía. En estas montañas, normalmente después de esa hora, es cuando se empiezan a desarrollar las tormentas, con lo cual, salvo que tengas un muy buen día, es un horario donde uno ya tiene que empezar a ver el tema del regreso. Así que, como no estábamos caminando bien, estábamos tan solo a 200 metros de la cumbre de desnivel, que no es lo mismo que subir 200 metros acá, por supuesto, pero el ritmo que estábamos llevando era demasiado lento, con lo cual también tuvimos que decidir el regreso. Así que, 2015 tampoco fue el año.